Hola, muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, perdonad por no subir a vida ayer, pero estaba un poco cansado y no me apetecía subir nada, así que bueno, aquí estamos, vamos a ir de BG, me he tocado con el cazador puntería, un aspecto que me gusta mucho, y nos he tocado un reto, yo creo que fácil para el cazador, después de perder el antiguo reto, que bueno, que lo perdimos, creo que no fue por mucho o algo así, no me acuerdo exactamente cuándo fue, fue hace dos días o tres, porque he estado dos días sin subir, porque, bueno, no, perdón, fue hace dos días, pero un vídeo lo dejé programado para el día siguiente, así que fue algo extraño, en fin, que nos toca, voy a hacer la manera resumida, nos toca con el cazador puntería, y vamos a poner una build adecuada a que no podemos usar defensivo, ¿vale? No usar defensivo es básicamente, no podemos usar el aspecto de la tortuga, como veis el caparazón no puedo usarlo, no puedo usar la sacri de la pet, así que me quito la macro, y no podemos usar la cura de cazador, así que vamos a sacar de la barra que ya lo he sacado, aunque he sacado lo de la pet, voy a llevar, voy a poner la build con lobos solitarios solamente para BG, y a ver que, que build me pongo, pero yo creo que está claro que me voy a poner los cuervos y me quiero llevar kill, serpenteadoras, la build normal básicamente, flecha negra, bending shot, post hatch, trinker podemos usar, kick shots, esto no es una habilidad defensiva, es pasiva, así que también, speeder para silenciar, yo creo que vamos a llevar esto, menos este último talento, que dice que el aimer shot, pues aumenta, o sea, reduce el cd de aspecto de la tortuga y la cura, así que, como no vamos a usarla, vamos a cambiar, voy a poner sniper shot, ¿vale? Sniper shot, para que no lo sepa, en BG está muy bien, porque vamos a estar al máximo rango, pegando, porque aumenta el rango de la habilidad de, así que bueno, vamos a ir con esta habilidad de saber que tal, y yo creo que, que esta build va a estar muy guapa, ya la he usado antes en BG, y la verdad es que funciona bastante bien, además no me voy a tener que preocupar de la pet, porque en BG la pet no sirve para nada, pero bueno, como no puedo usar defensivo, tampoco me importa mucho la pet, porque la pet tiene un buen defensivo que es el anticrítico, pero bueno, que me rayo mucho, vamos a con la BG, y vamos a ver que tal se nos da hoy, espero que ganemos, porque la otra vez tuvimos mucha suerte en la anterior derrota, nos dio solo 6.000 de oro al sorteo, pero a lo mejor yo creo que esta vez no tenemos tanta suerte, ¿vale? Así que vamos a ver, en fin, os dejo ya con la BG. Vale, pues ya estamos aquí, nos ha tardado en cargar la pantalla, y vamos muy ajustados, así que, menos mal que me he puesto los talentos ya fuera de todo, aún no se me ha cargado del todo la pantalla, pero bueno, no pasa nada. Como veis tenemos suerte, y no tienen absolutamente ningún healer, y nosotros tampoco, así que bueno, no hay suerte, ¿vale? Me he equivocado, no hay suerte, ninguno de los dos equipos tenemos healer, me acabo de cargar nuestros frames, tengo que llevarme 3 kills, va a ser complicadete sin healers, pero bueno, lo bueno es que ninguno de los dos equipos tenemos healer, ¿vale? Yo creo que, de la que llego, mirad que bonito es el rango de ataque de esta mierda. Lo malo es que creo que tienen ellos tanques, ¿no? O es cosa mía. No, tienen mucho furies, que no hay centro. Bueno, me va súper mal el juego, ¿eh? Fijaros que me va bastante mal. Me va muy 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 mal, muy muy mal, muy mal, muy mal. Esto no me gusta ni un pelo. Me va como que, que no ha cargado bien, ¿sabes lo que te quiero decir? No sé si vosotros lo notaréis mucho, o poco, pero yo sí lo noto bastante. Vale, yo creo que 3 kills va a ser poco, ya llevamos una kill. Mira, ahora está sonando el... What the fuck, qué cosa más extraña. Lo voy a poner después de bastante volumen para que veáis lo que quiero decir. Pero ahora está sonando lo que es el... Los sonidos de juego de Golpan sonado todo, no sé por qué, pero bueno. No pasa nada, ya parece que se ha arreglado. Vale, ya hemos dos kills, me parece. Si se no ha puesto este buffo, creo, ¿o no? No, puede ser que no, me confundo. Juraría que llevamos dos kills. Mariana, como pega el cazador de supervivencia, eh. Aquí soy el sniper. Por cierto, voy a cambiar lo de la norma. Y creo que las veces es un poco más difícil el tema de... De matar a 3 personas, porque creo que es poco, eh. La verdad es que 3 personitas no es mucho. Porque mirad, hago así... Y creo que no me lleva ninguna kill de esas, pero bueno. Me parece. Pues sí, llevo dos, ¿ves lo que quiero decir? Así que vamos a intentar ahí ir por 5. Y así nos aseguramos de que hacemos bien esto. Por cierto, me están reventando. Me van a reventar. Estoy más muerto. Sí, estoy muerto. Esto es lo que tiene no poder usar la defensiva. No puedo usar mi cura ni nada. Tendría que haberme puesto lo de que al fingir muerte me dispeleo. Pero claro, no sabía... No sabía que... Que iba a haber, porque no se me ha quedado la pantalla. Pero bueno, que... El cazador puntería siempre ha sido una clase que ha pegado muchísimo. Fijaros el daño que llevo. Llevo 300k de DPS. Pero qué cojones. O sea, es que puedo estar a máximo rango con el talento este del sniper. Y seguir pegando unas hostias que le cagas. Por cierto, vamos ganando, ¿eh? Eso es bastante bueno. Y lo que os digo. Si se ocurre idea para hacer de reto, decídmelo y dañado, ¿vale? Así tenemos más variedad. Que hay bastantes, pero... Ya sabéis que como hay... 8 win conditions, pues a veces se repiten. ¿Dónde va este? Le he dado el conmoción. Madre mía. Me voy a reventar. ¿Dónde vas? ¿Qué me acaso? Pero si era un oso de... Ah, vale, se ha muerto ahí. Ya decía yo, digo, ¿what the fuck? No puede ser que desapareciera así, porque sí. Mirad, Papus, lo que pega esto. He pegado el Fury mejor. ¿Para qué te accedes esto? Que los Fury's comen muchísimo daño. Vale, para tu casa. Vamos a buscar más gente. Oh, aquí hay... Un Warrior que quiere morir. Por lo que veo. Hola, Warrior. Vamos a jugar al loco chino. Creo que lo matamos, eh. Mirad, le he tirado el kick. Qué mal. Eso es un Warrior también. ¿Cuántos Fury's tienen, tío? ¿Tienen 800 Fury's o cómo es esto? Eh, Night Bashor... A ver, no es que pegue mucho si... Ah, y tengo que desactivar los números de daño. Qué bien. Vale, igual. No es que pegue mucho. Lo voy a enseñar después del recount. Eh, ¿cómo coño es? Hacía Bayonne, no me lo pongo igual. Pero... Para el siguiente vídeo lo tendré, ¿vale? Perdona. Pero, a ver. Aumenta bastante el rango, ¿vale? O sea, puedo pegar a la distancia que yo quiera. Por ejemplo, ahora me pongo esto. Me voy por aquí. Y le voy a pegar a quien quiera desde aquí arriba. Bueno, me refiero a la gente que está tomada por culo. Ese Warrior Fury, muy bien. Por ejemplo, a ese de allí le pego. Hostia. Se van a cargar a este. Vale, mira, me va a reventar. No salgo de combate, ¿en serio? Vale, por nada. No salgo de combate. Fijaros que me muero solo con la mierda del DOT. No puedo acercarme porque como a mínima que me golpeé, estoy jodido. Uff. Quiere ir a por mí, ¿eh? Quiere ir a por mí y estoy muy tocado. Madre del señor. Me acabo de librar... Al 4% de vida, ¿eh? Ojo. Tío, ¿cómo coño se activaba los números de daño? Un momentín, ¿eh? Creo que me da tiempo. Creo que era esta DOM. Un segundo. Interfaz. No me jodas. Joder. Estaba... Estaba poniendo el número de daño, no me jodas, tío. Bueno, a ver. Esto pasa por quedarse... Medio FK, ¿vale? Ahí está. Era esto. Ahora quito eso. Voy a addons. Lo voy a desactivar. Y yo creo que ya va, ¿no? Vamos a ver. Hola. ¿Por qué no me ha resucitado? Vale. Vamos a dar una ghostie a alguien para ver. Por cierto, la descripción dice que pega 370k. Cosa que no está mal. Pero es que la line pega 470k. Que pega más. O sea, por eso he dicho que... ¿Qué cosas mejores? Hostia, podrá caer ahí. No jodas que la tienen healer. Ah, pues ahora sí. Ahora la tienen healer. Qué bien. Me da a mí que no. Me da a mí que no. Tiene un para-hole ahora ahí, por lo que veo. ¿Me va a estar jodiendo esta mierda o qué? No me puedo curar nada, tío. Me va a reventar. Solo go-dodge. Mirad lo que me pega el puto... El puto boid-lord. Muérete, cabrón. Nosotros seguimos en healer, ¿no? Por lo que veo. Sí. Pues estoy fuck-ed. Estoy más fuck-ed. ¿Qué fue el king? Guau, le corto. Matamos al healer. Creo que sí muere. ¿Disparo o disparo? ¿Me podría echar una curita, por favor? ¿Priest? Aunque seas SP, tío. Echame una cura, no me joda. Nada, no me he hecho aquí una cura. Ni Peter Languila, macho. Está muerto. Me voy a poner una trampa por aquí atrás. Y voy a snipear a la peina por aquí. Oh, hola, Warrior. Tengo una sorpresa para ti. Estás muerto. ¿Qué cojones que no llego ya de aquí? Vale, está muerto. No es mal. ¿Cuánto rango tengo ahora mismo de disparo? 65 metros y no llego, tío. Yo flipo. Hostia. Ahí hay otro. Otro de acá. Bueno. Primero hostia del compañero. Es una puta explosión agullante que me ha quitado, pues, eso. Lo que me queda de vida casi. Bueno, tampoco me ha pegado tanto. Me ha dado que agarrar el SP ese de ahí. Lo primero que caiga me está de acá. Que no me moleste. Ahora te mato a ti. Estás muerto. Por obra de arte de todos. Oye, en serio. ¿Alguien me puede echar una cura, por favor? Que me muero, tío. Por favor, lo pido, eh. Madre del señor, tío. Es que estoy a un puto toque de morirme. Madre del señor. Yo no lo entiendo. O sea, mirad. Vale. He quedado último en healing. Y he quedado quinto en daño reiniciando un addon. Y sin que nadie me curara. Y sin usar defensivos. O sea, flipad. En fin. Vamos a hacer otra VG. Porque esta VG, como ha habido problemas de addons. Y me ha cargado mal la pantalla al principio. No se puede apreciar mucho la VG que llevo, ¿vale? Así que vamos a echar otra más. A ver qué tal va. Yo creo que va bien. En esta VG sin healers, pues... Cuesta un poco más, ¿vale? O sea, no he podido experimentar lo que es el... El Hunter puntería con el Sniper Shot entero. Así que vamos a meter una VG más. Y vamos a ver qué tal. Y mientras que llama... Os voy a enseñar lo que ha pegado el Sniper Shot ese... De los cojones. Ahí está. Total. Damaje. Aquí está. Bueno, pues... Como veis, en el addon... El Sniper Shot ha sido un 6% de mi daño. Ha pegado una media de 244k. Y el Imet una media de 700k. Entonces, ¿renta a castearlo? No. Pero aumenta el rango. Así que esto... Se tendría que usar... Únicamente si quieres mucho rango para tu disparo. Cosa que no creo que me haga falta. Porque de rango ya tenemos bastante. Yo creo que no hace falta, ¿eh? Voy a probar... Voy a probar una VG con la de que reduce el Thresh Shot. Así puedo hacer más daño. Vamos a ver. En fin. Vamos a esperar a que salta la siguiente VG. Pero el daño en sí ha sido guay, ¿eh? O sea, pega bastante fino el Hunter puntería. Es que mirad. O sea, he tirado 30... No. No, sí. 33 disparos de puntería. Y en total han hecho 9 millones. Que eso está muy bien, ¿eh? Porque muy bien. Así que bueno. Vamos a ver qué tal... Viene la cosa. Me duele... Me duele un poco la mano. No sé por qué. A ver. Current Fight. Vamos a ver ahí. Ahora tenemos los healers. Ahora sí que me rentaría llevar el Sniper Shot. En esta VG... Sí, qué coño. Voy a llevar el Sniper. Me pongo a máxima distancia y despego con esto. No me tengo que acercar, ¿eh? Aquí sí. Aquí sí es rentable llevarlo, creo yo. Y... Por lo que veo... Tienen un SP... No sé si se... Tiene bastantes malades. Yo creo que voy a ponerme lo de... Lo de que dos Geo. Sí, pero bueno. Voy a ponerme lo que dos Geo. Y una explosiva para trolear. ¿Me la pongo? ¿O no? Bueno. Yo creo que con el TNT va bien. Que por cierto, la explosiva está muy bien, ¿eh? Para el gente de puntería. Porque puedes o meterlos en trampa con la explosiva. O tirarlos a tomar por puro... Por ejemplo, en el puente o aquí. Y puedo tirarlos por las cataratas. Pero no me apetece llevarlo. Me gusta TNT llevarlo pasivo. Si no llevara el Sniper Shot, sí que me llevaría TNT. Digo, TNT... La explosiva. Porque... Es que tantos globals, tío. No es bueno. No pegaría, ¿vale? No pegaría. Vamos a ver. ¿Qué tienen? No tienen healers. Uh. Y nosotros tenemos dos. Esta RPG pinta bastante bien, ¿eh? Y por cierto, ¿qué os parece eso de que suba las kills necesarias en vez de 3 a 4 o 5? Yo creo que... Yo creo que estaría mejor, ¿verdad? Yo creo que sí. Es más... Lo voy a cambiar ahora después y voy a poner 4. Es que 3 es muy poco. Es 3 es... Es facilito de hacer, ¿eh? Es facilito de hacer. La medida de kills que se suelen hacer por VG es de 3-4. Yo creo que 4 es un poco más difícil. Para que no sea un reto muy fácil. Porque ya habéis visto que aunque le pegue... De casualidad dos veces a un tío el último golpe me lo llevo. Los dos ya tendría que currármelos, ¿no? Pero no sé si me entendéis. Y lo que digo de esta... Del rango. Tengo 47 metros de rango. Con el sniper tendría 65. Así que... Podría pegar de la toma por culo, ¿eh? Que por cierto el sniper tiene 64 metros de rango. Ojo al dato. Mirad. A ver si puedo dispararles. Mirad, desde aquí llego. Que raro, van a comer directamente. Vale, ya me ha gripeado. Hola, enserio. Es un holy. Que bien. Voy a seguir sin usar defensivos. Porque es como si estuviéramos en el reto. Aunque ya lo he pasado. ¿Vale? Así queda más correcto. Pegadle. Pegadle a este hombre. Pegadle al lock, por Dios. No le pego nada, ¿eh? Ah, se ha llevado el gol ahora. Podéis pegarle al lock, por Dios y por la Virgen, señores. Está aquí el lock, mirándonos, haciendo unas caricias con la Chaos Ball. Y me dio la punta. Ahora, coño. Mira, he fallado el salto. Eh, ¿aquí hay alguien? Sí. Aquí hay alguien. Bueno, hay varios. No. ¿A dónde vas tú, alma de cántaro? Pégale a este hombre, señor mago. ¿Por qué haces a cubitos? Vino a entender ese motivo. ¿Por qué haces a cubitos? ¿Alguien me explica a qué ha venido al cubito de nuestro querido mago ahí? Por cierto, al tener más rango de disparos, también aumenta el rango del kick. O sea, que puedo kicker desde la toma por culo, literalmente. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien el talento. Mira, es que hay un feral, ¿no? ¿Es un feral? No, son pets. Pues se lo van a cargar. Y creo que no llego... Bueno. Madre mía, que me está pegando el puto BM. Claro, él me pega otra vez de columna, y yo él no. Pero esto no estaba él. Vale, finjo muerte. Y ya está. Qué asco de BM, tío. Es un pet que no me gusta de nada porque es para tontos. O sea... Que ya mando las pets. Si las pets me maten a mí ya, o sea... Y él se va a ir a tomar por culo, pues... Como que... No sé. Es un poco absurdo. ¿Te puedo hacer esto desde aquí ya? Corre, corre. Aquí ya te llego. No te preocupes. Vale. A tu casita. ¡Hostia! Pues estamos fuckered. ¿Por qué no se ha comido el binding? Pues nada, no se ha comido el binding. Me voy a morir. Sí, me muero. O sea... No sé con el binding, no te puedo usar defensivo, se me mata. Así de siempre. Mira, es que ya llevo otra skill. Eso es lo que quería decir antes. O sea... No estoy haciendo mucho la VG. Estoy probando más bien el... El disparo de francotirador. Para que lo veáis viendo. Ahí hay un hunter. Lo llevo. Lo llevo. Ahora sí. Hola. A buenas horas te has comido el... El slow, ¿no, compañero? No sé. O sea, se lo he lanzado hace 30 segundos. Se lo come... Cuando ya está tomado por culo. Mira. ¡Dios! ¡Qué lag! Te acabas de teletransportar, querido hunter. Acabas de hacer un Russian en toda regla. Eres un buen ruso, sí señor. Sal de ahí, compañero. A ver, a ver, ya lo dicen que he dicho. No pasa nada. ¿Sabías una cosa? Que yo... Soy... Más listo que tú. Entonces... Como yo... Soy más listo que tú... Te mato. Y encima me cargo... A un feral que pasa por aquí. Vale. ¿Eres un feral? Sí, ¿no? Estás muerto. Vale. Para tu casa. Esto pega lo que no hay escrito, ¿eh? O sea... Vaya puta tela. Vale. Van a reventar aquí... De manera muy bestia. Mirad. Oh, me están curando. Bravo, jolipala. Te quiero. Es la primera vez que me curan en... En dos vejes, tío. Y me acaban de salvar el culo totalmente. No huyas. No puedes. ¿Qué haces? A ver. Ahí es que te siento. No te inquieto. Voy a cagarme en este puntería. Porque no me gusta ni un pelo. Buah, chaval. Encima también está el ven aquí, ¿no? De puta madre, pues. Mira, 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 mira. ¡A los dos! ¡Hola! Se me han comido a los dos. Me he comido la tampa también a la vez. Oh, mira. Es el vencedor antes. Ah, me mata ya. Esto no puede ser defensivo. Eso es una putada, ¿eh? Y aún así voy segundo en daño. Empata con el primero, tío. Cinco kills. Es lo que os digo, tío. Es muy fácil hacer. Tres kills. Lo raro es que podamos ganar la BG. Y ahora heal es la adianza y la horda, ¿no? O sea, siempre que me meto a BG, es al revés. No sé por qué. No sé si es que te hace o algo. Pero suele pasar al revés. Está hablando hunting. Voy a comer lo que quiera. Aquí hay peñita. Buah, te está pegando brujo, malo. Odio a los brujos, tío. Es la clase que más odio. No sabías que un cazador puntería se te puede cortar, ¿no? Bueno, él también te puede cortar después. Uff, cuidadito. Mierda, se me está yendo de rango. No. Hasta luego. Y ahora le toca. Hola. No puedo saltar aquí, ¿o qué? Bueno, me voy a reventar. Me cerro, no me da igual. O a lo mejor me lo reviento yo a él, ¿eh? Ojo. No, me matará a mí. 100%. No puedo esa defensiva o se me mata. Qué asco de feral, tío. Hostia, llevo 6 kills ahora y voy primero en daño. Y 0 de healing. No me estoy curando en nada. Soy el último en healing. Ahí, con un par de huevos. No sé cómo dejarán a Hunter en BFA, pero... Espero que vuelva a ser lo que era antes el puntería, tío. O sea, que podría gastar movimiento. Eso era la polla. Eso era la puta polla, no esto que tenemos ahora. Es que ahora es muy estático, tío. Si me podía haber movido, creo que podría haberse escapado del feral. Eh, mira que hay un roguer. Me encantan los roguers. Hostia. Un roguer, a ver. Hay 80, tíos, ahí. No. Adiós, SP. He dicho adiós, SP. Muérete. Que te mueras. Coño. Ya, gracias. Adiós, DK. Entonces hay mucho de entereza. ¿Hay nadie más para pegar o qué? Quiero pegar a más gente. Llevo 7 kills. Vale, han cogido bandera. El feral este que me ha matado antes. Eh, XD. Te he dejado al 20% yo solo, tío. Sin defensiva. ¿Te crees que no te voy a matar ahora con tracción más? ¿Por dónde sale? Sale por abajo. Sales por la derecha. Sales por la derecha. Pues no, que sube por arriba. Por donde salga vas a morir. Sí. Se le va a salir por arriba. Tan pancha. XB. Madre mía la que te acabo de meter. Está muerto, eh. No. Hola. Pues nada. En fin. Otro feral más. Hay dos. Qué bien. Vale. Los dos son rusos, por cierto. A ver. Se le había liado. Yo creía que estaba el lock y el hunter nada más. Se le había compañeros tras mía. Pero claro. Si me viene el feral y mis compañeros me dejan solo. Pues nada más que me muera. Se le había liado bien al lock. Le había cortado y le había metido trampa. Pero claro. Si me haré un feral y un hunter en CD. Más el lock. Pues. Es lo que es. Mira, mis compañeros se están pegando con ellos. O sea. Después de dejarme morir. Ahora es cuando las pegáis, ¿no? Muy bien. Me gusta mucho. Vuestra idea. ¿Por qué no lleváis el lock? Muy bien. Ya está el típico BM, eh. Ok. Bueno, pues. Vamos a hacer la tryhard. Vamos a trunar las pets. Me cago en Dios. Me tiene a mí. Que muerto. Joder. Dos gantes contra mí, tío. Que asco dan. Os vais a enterar ahora. La gente no se atreve uno contra uno, tío. Solo dos contra dos y casi me cargo un hunter. A ver qué te parece ahora, hunter. Que te hallamos los dos a por ti. Espero que te parezca bien, ¿vale? Espero que te parezca bien. Porque te voy a reventar el culo. Vale. Venga, lock. Te vas a ir para tu casa. Mira lo que ha pegado. Le acabo de quitar un tercio de vida a mi compañero. Por cierto, creo que el silencio no afecta. Del veneno en wall, ¿no? No afecta ningún kick ni silencio. Llevo ocho kills. ¿Dónde están los otros hunters? Que no los veo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los otros hunters? Que van siempre juntos. ¿Por qué no van primero en el año como yo? Oh, mira. Solo pesa. Muy bien. No. Ya me quieren ir a por mí. Los dos. Joder. Pero ¿cuánta peña hay aquí? Ah, estoy muerto. Pues nada. Siempre me pillan en bukaque, tío. Siempre, siempre, siempre me pillan en bukaque. ¿Qué? 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 Vamos a perder la BG. Queda un minuto ya. Madre mía. Ya me extrañaba a mí que la alianza fuera también. O sea, está cogiendo la flag, creo que un retri, cuando tenemos un puto de H-tanque que no coge flags. Muy útil. Muy útil. Sí, señor. Vale, ya estamos perdidos. Ahí están todos, así que voy a salir de ahí. No voy a ser que me vengan ahora todos como perrancelos. Ya vienen todas en perrancelos, mirad. Mirad a fondo. Vienen todos en su monturita. A por mí. Venga, chicos, que nosotros podemos. Hola, mago. Disculpa si te molesto, pero tengo que reventar este culo porque los magos me caen fatal. Fuck my life. Ya está. Pues nada, no hemos podido matar mago. En fin, gente. Espero que os haya gustado. Perdonad por la primera BG, me ha cargado mal el mapa y demás. Está bien el talento del sniper shot, o sea, el disparo del frangoteador, pero no es por daño, sino por el rango que te da, ¿vale? Así que, bueno, no creo que esté mal, pero eso, que yo creo que esta build renta para BG es. Y otra cosa, lo de los retos, vamos a intentar poner los más difíciles, los que sean muy fáciles, por ejemplo, este, en vez de ser tres kills, van a ser cuatro, ¿vale? Y así, si vemos que es muy fácil aún, vamos a aumentar y demás. En fin, gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Dejad un like, lo que sea, un dislike, un te denuncio, o yo qué pollas queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso y hasta la vuelta. Cuidaros. Un beso y hasta la vuelta.